Damos la vuelta sobre esto, lo dejamos, lo agarramos aquí así. Hay dos formas, uno que agarra en el extremo de la sutura y lo pasa por acá, en el primero. Eso es para no enseñarle a la gente. Es envidioso. Si lo queremos enseñar y enseñar a la gente, a los residentes, lo hacemos así. Igual pistolita, un poquito, damos la vuelta, lo pasamos por arriba, metemos el dedo aquí, jalamos, acomodamos el nudo, le damos la forma, metemos el dedo, lo apretamos por acá, vean, por dentro del nudo. El otro no lo toco para nada, lo dejo ahí, después jalo y lo llevo hasta allá. Ok, ese es muy fácil. El otro, bajo el mismo principio, corte, corto, pistolita, pero tenéis que alocado, vean, damos vuelta, pero con mi pulgar agarro la sutura. De vuelta y con mi pulgar agarro la sutura. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ya estoy conformando el nudo, desde antes. Saco mi dedo, lo meto donde tengo que meterlo, y vean cómo voy a hacer conformar mi nudo. Jalando, hacia atrás. ¿Ya lo vieron? ¡Gracias! ¡Gracias!